Te quiero presentar algo, espérame un segundo, que es el tesoro de tu vida, uno de los tesoros de tu vida que está acá oculto en esta caja y que tenemos en algunos casos con nuestros invitados te lo quiero entregar para que lo veas y lo compartas también con la gente que nos está acompañando esta noche ¡Qué nervios! ¡Dale! Es que este equipo me conoce mucho, me da nervios ¡Oh! ¿Por qué? Porque eso forma parte de tu vida y es hermoso Mi amiga Adora Han pasado cuatro años y no sabéis lo que le ha hecho de menos De hecho, ahora nos juntamos con la mamá, con el hermano, con el papá Con el padrastro, con todas las amigas Y nunca nos hemos dejado juntar, ni para su cumpleaños en el día que partió Yo a la Pili es mi amiga del alma, le tengo un cariño Qué mujer más radiante, luminosa, más buena onda, más sencilla, más futbolera de la Unión Española Amaba ser periodista Una mujer llena de luz y que partió sin duda mucho antes de lo que debería haber partido Ella tuvo un cáncer Al hígado La peleó Fue súper fuerte Súper fuerte, súper Nunca bajo los brazos Y su partida fue muy dura Muy dura Fue hace cuatro años, un 12 de marzo Que a mí ese día yo estaba haciendo el matinal En la red Me llama Ella estaba en España en un tratamiento experimental En un hospital Y me llama el hermano y me dice que la situación no va bien Que no estás bien Y que si puedo ir En la mitad del programa yo me desconecté No tenía ni las lucas ni nada Pero me compré un pasaje a España Que salía ese mismo día Yo estaba postulando bolito al colegio Pueblo me dice ándate Si el colegio no entiende que la amistad es lo más importante No es el colegio, es nuestro hijo Chao, ándate Salí del matinal Pasé a mi casa a buscar el pasaporte Una polera Y partí Porque yo iba por un día a Europa Yo en mi cabeza iba Partí un lunes, llegaba el martes en la madrugada Al hospital a decirle Déjate, joder, me hiciste venir Ya, vamos, levántate, dale No sé qué Va, va, va A todo esto Me puse de acuerdo con mi otra amiga La Lupe Que vivía en Puerto Vara La hice tomarse un avión Partir de Puerto Vara Las dos sin uno Para llegar a Europa O sea, todo así pero heavy Y yo iba por un día Era toda una locura O sea, viajaba 12 horas Estaba 12 horas Y me devolvía a trabajar Porque no tenía vacaciones Y ya llegamos Y aterrizamos en Madrid Y nos avisan que la Pili Se había muerto Y ahí fue como No querer creerlo Porque no estaba dentro de mis planes No estaba en mi cabeza O sea, la Pili Yo iba a llegar a verla Y en vez de eso Llegué al tanatorio Porque en España Como es parte de la Comunidad Europea Los velan en una especie de edificio Que se llama tanatorio Me topo con su mamá Con su papá Y la veo Y me fue la mierda Por primera vez en la vida Sentí que como que la cabeza Se desconectaba del cuerpo Y me caí Y me pasó minutos de rabia Decir ¿Por qué, Pili? ¿Qué güey hiciste? ¿Por qué? ¿O por qué no me esperaste? ¿O por qué? Si no quedaban tantas cosas que hacer Y fue duro Pero así como la Pili partió Ganamos a su mamá Como mejor amiga Y nos juntamos Y la celebramos siempre Con su champañita Y la recordamos Y tratamos que ella siga viva Siempre Bueno Qué lindo Estoy mirando la fotografía de ella Ahí en grande Detrás tuyo Como que se fuera tan presente Tan feliz de verte acá Esta noche Y orgullosa también De la amistad que ustedes Consecharon Y gracias también por eso